Como bien dice el documental, si tú no pagas por el producto es que eres el producto. Creo que el pensamiento crítico es la clave para realmente luchar contra esa montaña o esa oleada que nos llega a las redes sociales. Al menos ser conscientes de que estamos sesgados y de que a las redes sociales les conviene que lo estemos. Por eso el pensar, el tener ese pensamiento crítico y el pararnos un poco a decir, oye, ¿esto es real? ¿Alguien me está manipulando? ¿Esta información es veraz? La polarización es uno de los grandísimos problemas de la humanidad hoy en día, propiciado por las redes sociales y a sabiendas de ello. Pues yo creo que una de las cosas que más me preocupa es la deshumanización quizá, ¿no?, que nos ha llevado estas redes sociales y que están, ¿no?, aupadas por ese anonimato que te permite en las redes sociales y te permite deshumanizar al contrincante, deshumanizar a esa persona que estás viendo, a ese personaje público y tratarle de una manera que no le tratarías por la calle. Es valiente, ¿no?, es valiente ese tipo de voces. De hecho, se refleja que algunos en el documental tienen hasta miedo de hablar por las consecuencias que pueda tener. Es incluso curioso, ¿no?, pero por suerte tenemos esta visión que sí, que es catastrofista, ¿no?, del documental, pero que también nos da por fin esa perspectiva. He sacado mi último libro, Eureka, que no es otra cosa que un poco de conocimiento científico de la historia, de la ciencia, para que valoremos dónde estamos ahora y más en el momento que nos encontramos, ¿no? Es cada vez más importante conocer el trabajo científico desde dentro, lo que hemos luchado también para llegar hasta aquí, para valorar lo que tenemos ahora, como puede ser, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Como se luchó desde el principio porque se aceptase las vacunas en la sociedad y ahora nos pueden salvar de la situación más extrema en la que nos hemos encontrado en mucho tiempo.